El próximo presidente o presidenta va a encontrar un país con muchos problemas, sobre todo el problema económico. Hace ocho días hablábamos de la serie de dificultades y aspiraciones de la gente, pero queremos ver hoy la opinión de los especialistas, qué es lo que creen que debe hacer el próximo mandatario o mandataria. Así es, a ver cuáles son los principales problemas que creen que se tienen que abordar en cuanto lleguen, en cuanto inicie su gobierno. Vamos a ver qué es lo que nos plantean los especialistas, principalmente en economía. Una, que es reactivar el mercado interno, que es lo que ha estado tan deprimido desde hace ya décadas, y que ha afectado muchísimo el crecimiento de la economía. El crecimiento del mercado interno va ligado con muchos otros elementos. Entonces, si no se reactiva el empleo, si no hay inversión pública y privada, va a ser muy difícil que el empleo pueda incrementarse, y con ello sería también muy difícil el crecimiento del mercado interno. Fortalecer muchísimo y tal vez reajustar todos los esquemas que se han venido siguiendo para el combate a la pobreza. Creo que ese es uno de los asuntos prioritarios desde hace 30 años, pero nunca se ha querido avanzar en el combate a la pobreza, más que por programas asistencialistas. Y eso, pues tarde o temprano revienta y no permite que continúe el avance en la solución del problema. requiere de una transformación real en donde se tenga como principal activo a la base trabajadora. El objetivo no solamente es crecer, el objetivo no es atraer la inversión, el objetivo es aumentar el bienestar de las personas a través de la generación de más empleo con salarios más altos. Yo creo que ese debe ser el reto del presidente siguiente, independientemente de cualquier partido al que pertenezca. Lo primero que tienen que hacer los gobiernos, me parece, es mejorar el funcionamiento de las instituciones del país. ¿Por qué? Porque eso permitiría reducir costos a las empresas, por un lado. Las empresas ya no tendrían que gastar tantos recursos en seguridad. Las personas no tendrían que gastar o estar preocupadas, estresadas, con baja productividad, etc., por factores asociados a esta inseguridad, por ejemplo. Un segundo punto que me parece central es el de la eliminación de los monopolios u oligopolios en sectores estratégicos. Por ejemplo, en México hay una estructura que permite a algunas empresas tener el poder de mercado, lo que se traduce en precios altos, baja calidad de los productos. ¿Y de qué estamos hablando? El sector bancario. El sector bancario, por ejemplo, es tal que si un pequeño ahorrador lleva su dinero a un banco, el rendimiento que está recibiendo es negativo en términos reales. Pero si uno contrata un crédito, la tasa de intereses puede ser muy elevada en términos reales, arriba del 30% anual, depende. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en telecomunicaciones, en teléfono fijo, en teléfono móvil, en la televisión. El otro punto, me parece, es el de la provisión de una infraestructura adecuada, una infraestructura que vaya más allá de las autopistas, ahora tan de moda en el Estado de México y en otros lugares del país. Entonces, requerimos buenas calles en general, requerimos dotación adecuada de agua potable, esto que comentaba de la electricidad. Durante los últimos años ha habido un crecimiento muy elevado del gasto corriente, el gasto de operación, el gasto de sueldos y salarios, en el gobierno federal principalmente, y en el gobierno estatal también, en buena medida. Entonces, lo que requerimos también son criterios que permitan establecer normas, reglas, para poder gastar en esos rubros. Entonces, yo creo que lo que debemos de buscar es esquemas o mecanismos a través de políticas económicas que faciliten la creación de empresas, que faciliten el establecimiento de inversión para que pueda generarse empleo. El tema es muy claro. Hay factores que están, digamos, afectando de manera negativa estas políticas, como puede ser la falta de inversión por el tema de la inseguridad, que está, digamos, generando condiciones negativas para la inversión. Yo creo que en eso es donde debiéramos nosotros centrar la atención, en buscar generar las condiciones para que se puedan desarrollar las empresas y pueda haber mayor inversión, tanto nacional como extranjera en México. En la medida en que le ponen obstáculos a un inversor, en que el tema de las mordidas, el tema del papeleo y el tema de los obstáculos que se ponen, a veces desde el negocio más pequeño en los municipios hasta los negocios más grandes, donde impera los intereses de, a veces, lo que le llaman mordidas y obstáculos, es lo que debe de impedirse. Creo que debe haber una política abierta de favorecer la inversión y de favorecer la instalación de nuevos negocios y eso debe de ser una prioridad de cualquier gobierno, de cualquier partido. Yo creo que hay un asunto muy concreto. Se da, a mí me parece que hay, sobre todo las políticas económicas que se han venido implementando, no han servido de mucho, hay aumento con respecto a los números de más pobres, de extrema gente en extrema pobreza, se ha planteado una serie de infraestructura que supuestamente ha permitido desarrollar al país, al Estado, y lo único que vemos es que solamente se ha beneficiado un sector. Si no implementas una política social en los próximos gobiernos, no va a servir de mucho, vamos a seguir con el mismo rezago y la distancia entre los pobres, entre la gente más pobre y los más ricos va a seguir aumentando. Los problemas paternalistas tienen que ser ya programas que queden establecidos legalmente. Eso creo que nos ayuda a abatir una serie de acciones que hasta hoy nos han venido perjudicando a todos los mexicanos. La economía del país ha crecido a un ritmo muy reducido, cuando menos desde 1982, o sea, ya tenemos 30 años en crecimiento insuficiente que no da para generar muchos empleos. Sin embargo, incluso si incluimos el crecimiento de la población, podemos decir que el crecimiento ha sido cero, y en este sentido, cuando menos 3 de los candidatos que están buscando la presidencia, pues insisten en la misma orientación, en el mismo rumbo de la economía. Sí, la verdad es que políticas económicas que han sido muy criticadas, porque en los últimos años, pues, no han ayudado, digo, deben tener sus beneficios, pero seguramente son a nivel macro y, pues, a lo mejor para algunas cuestiones nacionales, pero a nivel de microeconomía, de la gente también, de la ciudadanía, la verdad es que han fallado, han empobrecido a mucha gente, no han ayudado a que salgan de, pues, esas penurias que padecen, y al contrario, parece que cada vez tienen, alcanza menos el dinero para comprar también. Sí, hay cada día más pobres, y estos pobres son más pobres que antes, son más en número y más también en condiciones cuantitativas de pobreza, de ingreso, de suficiencia de ingreso, pero por el otro lado también hay un grupo muy reducido, quizá cada día más reducido, pero muy rico, cada día más rico, consecuentemente es un desequilibrio en la distribución del ingreso muy fuerte, y esto no lo están planteando, de alguna manera lo plantea López Obrador, pero incluso el mismo López Obrador, muy insuficientemente, con muchas limitaciones. Sí, la verdad es que parece que la mayoría se van, pues, con lo que establecen, digamos que los parámetros internacionales, con lo que se ha venido haciendo también, no quieren hacer un gran cambio, quizá tampoco quieren arriesgar mucho, y quieren ir a lo seguro, finalmente, pues, pensarán que la gente también se acostumbra a ser pobre, no sé, la verdad es que falta mucho por hacer para tratar de sacar a la gente de la pobreza, como mencionan algunos de los especialistas, es un tema fundamental, y es un tema en el que no se ha trabajado en los últimos años. La cuestión es que esta forma de manejar la economía y de impulsarla y fomentarla, está favoreciendo precisamente la concentración del ingreso en muy pocas manos, y el empobrecimiento por otra parte. Entonces, estos intereses que se están beneficiando, pues, son los que dominan el país, son los que mandan, son los que deciden si invierten o no invierten, consecuentemente tienen a las autoridades como rehenes, y para poder encauzar al país por un desarrollo, verdadero desarrollo, sobre todo con equidad, es necesario afectar intereses, como alguien lo planteaba por ahí, estamos en el campo del duopolio en la televisión, el caso de la telecomunicación, el caso de los bancos, esos son los que se han hecho muy ricos, y a eso nadie parece tocarlo, cuando menos no se ofrecen, no comprometen acciones contra ellos. Así es, la eliminación de monopolios, el evitar que los bancos sigan abusando de los ciudadanos, son cuestiones fundamentales, en las que se ha permitido de parte de todos los políticos, no solamente de los gobiernos, también de los legisladores, que podrían armar por ahí, pues, algunas reformas que podrían limitar un poco los abusos en los que caen estas instituciones, y sin embargo tampoco lo están haciendo. Y por supuesto, disminuir el gasto corriente, como mencionaban, esos altos salarios, que mucha gente cree que a veces es populismo, porque el único que habla de eso también es Andrés Manuel López Obrador, y lo acusan de populista, pero la verdad es que es un dineral el que se están llevando. Sí, hay muchas cosas que hacer para poder echar a andar la economía, sobre todo, alguien nos hablaba también ahí de perfeccionar el funcionamiento de las instituciones, porque a partir de ahí viene la falta de estímulo para las empresas, para que inviertan, porque hay mucha corrupción, mucha mordida, lo vimos en un escandaloso caso de Walmart, que tuvo que pagar dinero para poder hacer cambios de uso de suelo, y esto desde luego también tienen que atenderlo, pero lo que necesita el país es que la economía se eche a andar, pero también que se eche a andar y que sea una economía distributiva, que reparta los beneficios, porque definitivamente desde el 82 para acá el país ha crecido, se han hecho grandes fortunas, pero pocos, y la mayoría se han empobrecido. Sí, la verdad es que esas políticas económicas, cualquiera diría que no han sido las indicadas, que no están llevando por el buen camino, no se ve que mejore la condición de vida de los mexicanos, que disminuya la pobreza, que exista más empleo tampoco, entonces parece que sí se requiere un viraje, y la verdad es que lamentablemente la mayoría de los políticos pues están por mantener este sistema, sí hacer unas reformas, pero esas reformas van más encaminadas a beneficiar a la iniciativa privada, al parecer, entonces bueno, esto tampoco creo que resuelva. Sí, definitivamente, pero estamos en un parte agua, apenas quizá, incluso con demora, se tienen que tomar medidas para reorientar el crecimiento, porque así como estamos, nos va a conducir a cada día mayor concentración de riqueza, y mayor distribución, se está democratizando la pobreza, la pobreza sí es muy gigantesca, descomunal y ya incluso riesgosa para la propia gobernabilidad, entonces hay una cuestión, por ahí nos dicen que los programas de contenido social, los que ayudan a la gente pobre, son paternalistas, son paternalistas, es cierto, son buenos, no son malos desde el punto de vista que ayudan a que la gente no se muera literalmente de hambre, pero eso no nos va a sacar de la pobreza, ni va a dar la estabilidad al país, ni le va a dar crecimiento, ni va a reactivar el mercado interno, entonces necesitan también políticas que generen empleo, es la mejor forma de distribuir la riqueza, es el empleo bien pagado. Sí, y generar las condiciones también para que existan mayores inversiones, pero inversiones pues buenas también, inversiones que también generen beneficios, no solamente al que invierta también, a la gente que contraten, porque cada vez están contratando en peores condiciones, los empleos no son buenos, los salarios tampoco, prácticamente no hay prestaciones, y eso la verdad es que tampoco es benéfico, porque entonces se está permitiendo que estén ya laburando prácticamente pues fuera de la ley, y por eso también están metiendo lo de la reforma laboral, ¿no? también distributivo, tiene que beneficiar a todos, ¿no? Y en el caso de, hay por ahí dicen que estos programas de contenido social, los que están reparten despensas y otros apoyos, que es como descargo de conciencia, porque el gobierno primero con su política empobrece a la gente, y después le está ayudando tantito, efectivamente los mejoralitos de que se habla desde hace mucho tiempo, que es lo que siempre dan, despensas y algunos apoyos, que en realidad no ayudan, en lugar de estar buscando acciones concretas que puedan generar, como tú dices que ellos mismos se ayuden en el autoempleo, mayores inversiones, incluso también para el país reactivar el mercado interno, entre otras cuestiones. Sí, efectivamente, porque de otra manera el país va a seguir así, y parece que hay hasta como temor de siquiera decir qué es lo que piensan hacer en función de esto, no se quieren tocar los grandes intereses, los intereses de las empresas y de las personas privilegiadas, que incluso en el pago de impuestos son muy privilegiados, paga más un trabajador que gana quizás 10 mil pesos, en términos relativos a las empresas que ganan mil y miles de millones de pesos al año. Sí, por porcentajes de lo que puede pagar uno de otro, entonces la verdad es que sí es necesario que existan cambios, sí es necesario que los candidatos también se comprometan y establezcan, no solamente propuestas generales, sino que sean ya más específicos, para verificar, determinar también qué es lo que están haciendo, y que la gente escuche y vea cuáles son las mejores propuestas, las que más le convienen. Ya casi estamos a un mes de campaña, un mes nada más, y dos meses transcurridos ya, no se han comprometido para modificar, para reorientar la economía, sobre todo para hacerla más distributiva. Y son acciones urgentes, como lo mencionaban aquí los especialistas, que se requieren, porque de lo contrario no va a pasar nada, vamos a seguir igual, y la gente por supuesto se va a desencantar, sea quien sea el que gane. Vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal!